3, 2, 1 Ajá, redole de tambor para la clase del día de hoy Bueno chicos, bienvenidos al curso de literatura con su profesor Jorge Ureta Sandoval Y lo que vemos al frente es una imagen de un libro o un cuaderno con una rosa Una rosa roja, representativa del amor, del romance ¿Y por qué? Porque netamente hoy vamos a hablar sobre el romanticismo Pero el romanticismo en el Perú El primer romanticismo es una escuela literaria que nace en Europa y llega al Perú Después del famoso costumbrismo que hemos visto además ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante abordar? Porque la vida tiene una pizca Y más que una pizca es constituyente Tiene una constitución de amor Y el amor es algo que te lleva a vivir Algo que te lleva a recordar Algo que te lleva a agarrar esa rosa Y pétala por pétalo ir buscando Encontrando por qué tuviste o por qué tienes ciertos sentimientos El romanticismo es eso El romanticismo es lo que explica algunas acciones Que parecen absurdas Y el absurdismo es algo característico del romanticismo en el Perú Pero en el absurdismo como sentido de algo fantasioso De algo increíble Entonces, ¿por qué es importante hablar romanticismo en el Perú? Para saber por qué tenemos ciertas tradiciones El turrón Los tamaleros ¿Por qué han decidido salir hasta la hora? ¿Por qué usan tal vestimentas? ¿Por qué? ¿Por qué uno al amor lo llevamos con el tema del lado rojo? La rosa roja El simbolismo Este tema de lo simbólico en el romanticismo también es muy importante Entonces vamos a marcar Gracias por los aplausos Bueno, el curso de literatura para los chicos de tercero secundaria El tema de literatura romántica en el Perú Su profesor es Jorge Urete Sandoval Y es un video especial para la educación privada Friedrich Boller Vamos con el tema del día de hoy A ver ¿Cuántos años abarca? Aproximadamente 31 años 1848 1879 ¿Qué cosa es? Es una escuela literaria artística ¿Qué proviene de dónde? De Europa En Europa Redominó durante el siglo XIX Durante la mitad del siglo XIX La primera mitad Donde se inició En Alemania y Inglaterra Con grandes representantes Lo van a ver en cuartos y secundarios A Goff A Víctor Hugo Víctor Hugo Que es un representante máximo en Francia Y se declina Que es una declinación Baja la calidad En España Lamentablemente nosotros O felizmente Según la punta de vista Tenemos un arraigo español Entonces tenemos ciertos Desarrollos Sobre todo más en esa época De transmisión cultural Por España Entonces por España Llega el romanticismo Pero un romanticismo Ya decaído Ya caído Llega con un retraso De medio siglo Entonces nosotros Empezamos a ver Romanticismo Con un retraso Que ya es Tastrocado Que ya es Que pierde su vigor Entonces ese vigor Del romanticismo europeo ¿Qué característica tenía? Primero que era revolucionario Revolucionario Buscaba el cambio Segundo creativo Y original Estas cositas Sobre todo El tema revolucionario Se pierden El romanticismo En Perú No es revolucionario Es más bien Completativo A favor del Estado No del cambio Entonces llegamos A ver Como hemos dicho Es menos comprometida Con la realidad política Y social Contrario Que sucedió con Argentina En Argentina El romanticismo El romanticismo Si es un aporte Social y político Sobre todo ¿Por qué no Es comprometida Con la realidad política? Porque había Una cierta bonanza Financiera Por la explotación Del guano Cierta, aparente No se cuidaba Los recursos Tampoco no se Sacaban como debían Sacarse Y estaba en esa etapa De Ramón Castilla Un presidente Dictador también En su tiempo Que manejaba muy bien Al pueblo peruano Entonces Nos hacía ver Como si todo estuviera Casi bien ¿No? Se supeditó A recrear Recrear O sea Remitir lo que se veía Y elogiar las cosas Agradable de la vida ¿No? De lo que pensábamos Que estaba bien Nada más No de lo mal No quejaba No se quejaba ¿Qué características? Perdón El sentimiento ¿No? El amor ¿Qué predomina en el romance? El sentimiento ¿No? La tristeza El cariño Lo que te causa La otra persona Y no solamente la persona Sino los lugares Los espacios ¿No? Lugares hermosos Que te causan admiración ¿Qué más? La imaginación Te imaginas ¿No? Y la fantasía Y la fantasía Porque podías poner cosas Que no No tenían nada Que ver con la realidad Pero que estaba Con el tema De la fantasía Se opone Al neocracicismo El neocracismo Es una escuela Una etapa Mejor dicho Que Manalgoriyama A lo griego A lo romano Nosotros no El romanticismo Era contrario a eso Hablar de la vida Lo más cercano Exaltación A las costumbres A las tradiciones Exaltación del yo Importante El yo como principal Entonces A mí no me gusta tanto Que un escritor Se involucre en sus historias Pero En las tradiciones Es importante ¿No? Porque se empapa Y mejor dicho Empapa A su propio personaje Que es el mismo escritor Como un factor Como un elemento importante Para la historia ¿No? Para el cuento Ese es subjetivo Claro Subjetivo Porque parte De lo que piensa El escritor ¿No? Lo que piensa El creador Proclama la libertad De la creación Exacto La libertad De la creación No la revolución Sino la libertad De la creación O sea Cada Autor Artista Es libre De crear Lo que ellos Deseen crear ¿No? Apogeo popular Por supuesto La El romanticismo Se establece Más cercano Al criollismo Entonces hay una tradición A lo popular A la música A la venta De tipo de comidas Como los tamales A lo uso De ropas A las horas Específicas Para salir a cantar A bailar Y costumbres ¿No? Valoración del pasado Sobre todo colonial ¿No? Acá hay cierto retraso ¿No? Porque en el costumbrismo Sobre todo En el lado criollista Se avanza Hacia adelante Esa república En este caso No hay una añoranza Hacia lo colonial Un poquito lamentable Pero sí Se da Eso se da A ver Ahora vayamos A hablar del Representante mayor ¿No? El señor Del entecito Que vemos acá Acá está Ricardo Palma Ricardo Palma Por favor No confundan Su imagen ¿No? Hace poco En algunos programas De televisión Se confundieron Decían Que los chicos De universidades Cosas que usted No van a cometer Ese error Por supuesto Que era La imagen De KFC O El gran Ricardo Palma Más conocido Como el bibliotecario Mendico ¿Por qué? Lo vamos a ver En unos minutitos Famoso como el patriarca De las letras peruanas Miren El nombre El sobrenombre Que llevó Importantísimo El patriarca De las letras peruanas ¿Por qué? Porque hizo una obra monumental Lo vamos a ver Entre unos minutos Nace una familia criolla Como hemos dicho El criollismo Una familia criolla Que hablaba del tema popular ¿No? De escarzos recursos Y lamentablemente Era huérfaga Era un niño De clase media baja Pero Para su suerte Se veía La consolidación De la nación ¿Qué pasa? El Perú Se independiza Hay una lucha Entre el españolizado Y el nuevo peruano En el costumbrismo Pero acá no Acá se consolida Y el estado peruano Veía Como nación Algo importante Hasta se pensaba De invasión De otros países Hay una conciliación Por la nación Y en esa En esa etapa Vivir en clase media baja No era tan malo ¿No? Más bien era Algo Bueno Tenías Posibilidades De vivir Bien A ver Sigamos ¿Por qué esta imagencita? ¿Por qué la guerra con Chile? ¿Qué tiene que ver Ricardo Palma con la guerra con Chile? Mucho Desde muy joven Se mete en la vida política Ricardo Palma No se aleja de lo político No se nos hace La literatura y política Al mismo tiempo Cospira contra Castilla Contra el dictador Castilla Y es deportado En 1860 Lo deportan En 1860 Es partícipe De combate De 2 de mayo Cuando los europeos Los españoles Quisieron volver a retomar El estado peruano Y mediante el estado peruano Conquistar los demás países Por supuesto Latinoamérica Chile Argentina Nos apoyaron En este famoso combate Y el señor Ricardo Palma Estuvo bajo las órdenes De gran José Gal Héroe Falleció en ese combate Pero héroe peruano Participó en la defensa De la guerra de Chile O sea La batalla de Miraflores Justo en la batalla de Miraflores La batalla de Miraflores Disculpen Pierde su casa Y subió a su biblioteca Es un hecho muy importante Para lo que se viene En la vida de Ricardo Palma ¿Qué pasa? Durante la guerra Se pierden manuscritos De una novela histórica De él Se publicaba Se iba a llamar Las Marañones Pero se pierde Lamentablemente Y no es publicada No lo vuelve a reescribir Y cuando acaba la guerra La posguerra Se llama pos Posterior Los prefijos Acuérdense En la estructura de la palabra Es importante La palabra posguerra Significa Después La guerra Con Chile Es nombrado director De la biblioteca nacional El hecho de haber perdido Su biblioteca Le da una oportunidad De darle a la nación De reconstruir La biblioteca nacional ¿Qué sucede? En esa época Le ofrecen un trabajo Importante a él En el diario argentino Y lo rechaza Por eso es importante Además Que él aceptara No ese cargo De la biblioteca nacional Y por eso mismo Le llaman El bibliotecario mendigo ¿Qué me ha pasado? En la guerra con Chile La gran biblioteca nacional Es destruida Lamentablemente En algunos chilenos El ejército chileno Se comportó mal No solamente cometió Violaciones contra las personas Sino contra la cultura peruana Destrozaron libros Importantísimos Entonces él estuvo que mendigar En una otra palabra Y pedir a los peruanos Que habían rescatado Ciertos textos ¿No? Y por eso le consideran El bibliotecalo mendigo Ahí vemos una imagen Una de las primeras imágenes Cuando él retomó la biblioteca Y cuando él se reconstruyó Y empezó a armar La biblioteca nacional Tuvo una lucha Un problema intelectual Con el gran Manuel González Prat Otro gran intelectual De esa época Manuel González Prat Era más crítico Más ardo Más salado Podría decirse No sé Usamos un término de comida Pero era más crítico Más fibroso Contra los políticos De ese tiempo Sobre todo Los que perdieron La guerra con Chile Ricardo Palmano Era así Apoyaba ciertas posturas Políticas Entonces tuvieron problemas Con Manuel González Prat Pero de corte Intelectual Por supuesto Hablando de intelectual Ricardo Palma era prolífico Prolífico es una persona Que escribe o hace bastante Un tipo Que escribía 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 Y hacía Por la política Por la literatura Mucho A muchos escritores Les gustaría ser prolífico Eso buscan La mayoría Cultivó todos los géneros Ahí está su lado prolífico La lingüística La historia La teoría La literaria La teoría literaria El análisis de literatura La lírica El teatro La novela Y algo importante Para la literatura Y para el mundo Crea la tradición La tradición Crea la tradición La unión De la historia Con Fantasía Con Cuento Histórico Esa es la tradición Lamentablemente fallece Como todos Por supuesto De personas que deben fallecer El 6 de octubre De 1919 A ver Veamos Bueno Ya se cumplió 100 años De su fallecimiento 101 años Y bueno Vamos a ver sus obras En la imagen Que vemos Tenemos una Portada del libro Muy importante Muy importante ¿Por qué? Porque vemos Una imagen real ¿No? Retocada Por supuesto Pero como vemos Era una persona Más o menos delegada Con sus bigotes En el teatro Obras importantes Como Rodil La hermana del verdugo Y la libertad Y en poesía Tenemos las poesías Armonías Pasionarias Verbos y gerundios ¿Por qué? A un título de poesía Le ponen Verbos y gerundios A ver Vamos a explicar un poquito Verbos Porque la acción Es lo más importante Para el creador Porque el creador Se basa en el lenguaje En el lenguaje ¿No? En el curso de lenguaje Ahí está el verbo La acción Todo tiene una acción Entonces es importante Y gerundios Por supuesto La belleza ¿No? La belleza En lo vegetal Los verbos y gerundios A ver Veamos Las etapas Dos etapas principales Enricano La romántica ¿No? Por eso participó Al romanticismo Visita la bohemia ¿Qué es la bohemia? Bueno La bohemia es El transcurrido El transcurrido de un escritor Con otros escritores De su entorno Social Y de etapa De edad Me refiero a Ir a lugares Donde se habla Literatura Donde se come Literatura Como se diría O sea O sea Lugares Lugares Donde puedes ir A almorzar A cenar Pero Ahí hay Escritores Hay intelectuales Como Ahorita en el Perú Sería En Lima Digo Sería Netamente El Queirolo Don Lucho Y todavía Hay escritores Que Transcienden Y van Y viven En Bohemia Como él lo vio Se declaró Un admirador O sea Un fanático De Heine Y Víctor Hugo El gran Víctor Hugo Es muy importante El romanticismo Intenta su primera poesía ¿Por qué intenta? Porque Él tenía un toque burlón Entonces La poesía La burla Casi no es bien reconocida Entonces El toque burlón Lo llevó a otra cosa Más importante Él descubre La historia La historia de Perú Una Una Oportunidad máxima Había muchas Escenas Escenas muy ricas Contradictorias Para burlarse Para reírse Entonces Él se burla De los cánones rígidos Y la hipocresía Alímena A ver Veamos acá La literatura peruana En ese tiempo En la actualidad Se lleva Normalmente Gente mayor Por supuesto Pero Remarcada En ciertos Marcos En ciertos Formas De expresar Y presentar A los personajes Ricardo Palma Se aleja Se aleja totalmente Y se empieza a burlar Crean la tradición Como ya lo he dicho Hace un ratito Mezcla la historia Y el cuento Más su tono Burlón Es importante Entonces Ricardo Palma Es juguetón Con su Con su tradición Hablando de tradiciones Vamos a hablar un poquito De la historia De un cañoncito A ver Según Para Palma El hombre Que mejor Identificaba A la tierra peruana Y conocía A los peruanos Por supuesto Fue Ramón Castilla Él podía saber Qué cosa Buscaban los peruanos De él O con sus acciones Entonces Él crea un Busca un En la historia Y crea la tradición La historia De un cañoncito Buenísimo además Veamos Vamos a ver Vamos a leer un poquito Estaba Don Ramón En su primera época De gobierno Tuvo varias 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 Tuvo tres gobiernos Dos completos Un incompleto Y era el día De su cumpleaños 31 de agosto 1849 O sea Cuando se da Históricamente La historia De un cañoncito El 31 de agosto De 1849 Corporaciones Y particulares Acurrieron Al gran salón De palacio A felicitar Al supremo mandatario Se acercó Un joven A su excelencia Y le exigió Emprenda de afecto O sea Un regalito Un dije Para reloj ¿Cómo era este dije? Era un microcópico Cañoncito O sea Peñito cañoncito De oro Montado sobre una Curiñita de filigrama O sea El cañoncito de oro Estaba montado Sobre una Pequeña plaquita De plata Un trabajo primoroso En fin Una obra de hadas Una obra de hadas Fantasioso ¿No? Algo fantasía El tema El presidente Agradeció Cortando las frases De la manera peculiar Muy propia de él Pidió a uno De sus decanes Que pusiera el dije Sobre la consola De su gabinete Don Ramón se negaba A tomar el dije En sus manos Porque afirmaba Que el cañoncito Estaba cargado Y no era conveniente Jugar con armas peligrosas Miren Acá está Lo satírico Lo burlón A ver ¿Por qué no quería jugar O no quería Que estuvieran En contacto Con el cañoncito Veamos Los dos días Transcurrieron En el cañoncito Primacía sobre la consola Siendo objeto De conversación O sea La gente conversaba ¿Qué hace este cañoncito ahí? Y curiosidad Para los amigos Del presidente Que no se cansaba De repetir Eh Caballeros Hacerse a un lado O hay que tocarlo El cañoncito apunta No sé si la puntería Es alta o baja No hay que arriesgarse Retínense No respondo De averías Y tales eran Las advertencias De Ramón Que los planasiegues Llegaron a persuadirse ¿No? Que tenían miedo Al cañoncito ¿No? Para ver Que se metía Una bomba O un tropeo Al cabo de un mes El cañoncito Desapreció de la consola Para formar parte De los dijes Que adornaban La cadena reloj De su excelencia Por la noche Dijo el presidente A sus tertulios Eh señores Ya hizo fuego El cañoncito Puntería baja Poca polvora Proyectil diminutivo Ya no hay peligro Es a mi nero Lo que había sabido Es que el artilegio Del regalo Aspiraba a una modesta Plaza de inspector O sea Le habían regalado Para que le dieran A la persona Que había regalado Pedía a Ramón Castilla Que le dieran una plaza Como inspector Un cargo pequeño ¿No? Por eso le dicen La puntería baja Entonces la tradición Acaba con una moraleja Toda tradición De Carlos Párez Tiene una moraleja Una enseñanza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los regalos De los chicos? O sea Las personas que están Debajo de tu persona ¿No? ¿Qué pasa? Siempre apuntan a algo Siempre quieren algo Entonces La moraleja Es esta Traen el tripado Y puntería fija Dice el cañoncito Día menos O día más ¡Pum! Lanzan el proyectil En un segundo momento Otro A un regalo Te va a lanzar Un proyectil Te van a pedir Algo ¿No? Algo va a atacar Este regalo Hermoso ¿No? La tradición Del cañoncito Ahora Hablemos un poco De otro De otro romántico ¿No? Pero este romántico Ya pegado A la poesía A la lírica ¿No? Por eso Sus sobrenombres Miren El ruiseñor De Chira El ruiseñor El ave ¿No? Es un tipo de ave Cantando Hermoso El poeta De los sepulcros ¿Por qué el poeta? Bueno Porque hacía poesía Pero el sepulcros Porque hablaba Sobre la muerte Sobre la malla Muerta Fenecita ¿No? También conocido Como el sucesor De segura Hablando del costumbrismo Descendiendo ¿No? A ver Veamos Nació en Piura En 1830 ¿No? Hijo De un caudillo ¿No? Un militar También Felipe Santiago Abandonó el cuartel Y se dedicó A la diplomacia Y de ahí Se fue a Francia Y se dedicó A vivir allá ¿No? Fue diplomático Pero bueno Embajador ¿Qué cultivó? La lírica Admirador De Gustavo Adolfo Béquer Como vimos en la imagen Y de Víctor Hugo Hablaba Mirador ¿Qué tipo de tono Caratizaba su poesía? Melancólica Triste Y nostálgica El pasado El amor Su temática Amor y dolor Su tema De Susura De Segura Ay de Segura Disculpen De Salaberry Amor y dolor ¿No? Respetuoso De las formas clásicas O sea Usaba mucho La metafórica Pero con palabras Antiguas Un poco anticuadas ¿Qué uso? ¿Qué estructuras usó Para hacer su poesía? El soneto La oda Y el verso En de Casilo En de Casilo Tema de métrica Bueno Sigamos En teatro Obras como Atahualpa El hombre del siglo XX El bello ideal Y el amor y el oro El hombre del siglo XX Mirando hacia el futuro Poesía Albores de Estello Misterio de la tumba Cartas a un ángel Y diamantes Y para las cartas De un ángel Tiene su poema máximo Ahorita lo vamos a ver Y ahí vamos Dentro de cartas De un ángel Está El famoso poema Acuérdate de mí Una elegía compuesta En ocho instancias Hermoso ¿De qué trata? ¿De qué tema trata? Lamenta por la soledad Y el abandono Que ha aprovechado Su amada ausente O sea La amada ha muerto Y este Esta voz poética Se ha entregado ¿No? Se ha entregado Al abandono Lenguaje harmonioso Y sujeto a la tradición Como hemos dicho Elegante Su actitud A ver Vamos a ver Si podemos leer Un poquito Acuérdate de mí Como vemos en la imagen Habla de este tema De mi sepultura Y el cadáver Y habla Que él está Al lado de esta sepultura Y está conmigo Y está conmigo Lea lo completo Por favor Hermoso poema Y bueno Esta parte Vamos a verificar El aprendizaje Con el gran Ricardo Palma Ahí Y por favor Es casi una tradición Es casi una tradición Que esta parte La tenemos que resolver En el cuadernito En el cuadernito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Cinco preguntitas Cinco preguntitas Y la primera es ¿Qué proclama el Romanticismo? O sea ¿Cuál es el fin del Romanticismo? ¿Qué quiere el Romanticismo? Y lo hemos explicado Está en la primera Casi En los cuadrantes De la diapositiva ¿Por qué el Ricardo Palma Fue llamado a la Biblioteca Nomenico? Acuérdense ¿Qué tuvo que hacer Cuando fue encargado De la Biblioteca Nacional? ¿Qué hizo, no? ¿Qué cosa hizo? Vamos Ahí está el repuesto ¿Por qué la tradición Se llama la historia del cañoncito? Ahí está ¿Por qué se llama? Hablan de un cañoncito ¿No? Pero ¿Qué tiene que ver Este cañoncito? ¿Qué cosa apuntaba este cañoncito? ¿Y qué tema desarrolla El poema? Acuérdate de mí Hace un ratito Lo hemos dicho Dos temas importantes Desarrollamos Vamos con las cinco Completa los espacios en blanco A ver Hay cinco palabritas ¿Ok? Palma Alemania Tradiciones peronas Sentimientos y Romanticismo A ver Primero Palma ¿Qué es Palma? El mayor presentante del Romanticismo Pero no Crea la tradición Alemania Es donde nace El Romanticismo La tradición de Palmas Una obra importante En los de Ricardo Palma La obra máxima Sentimientos Es lo que transmite El Romanticismo ¿No? El sentimiento Aburra el Romanticismo ¿Qué cosa es? Entonces Según Estas palitas Vamos a completar Yo sé que van a sacar Muy bien Lo van a hacer muy bien En el cuaderno Así que pasamos A la última Partecita A la última Partecita Del trabajo Para casa El archivo es con dos Pre uno Practica cinco En Romanticismo A ver Antes de despedirnos Un resumencito A ver El Romanticismo Importante El sentimiento Nace en Alemania En Inglaterra Decae en España Lamentablemente Y con esa influencia Llega al Perú En el Perú Se aleja El Romanticismo De lo político No hay revolución Más bien Hay una creación Y fantasía Habla de la realidad Que vive Y tenemos dos representantes Máximos Ricardo Palma El creador De las tradiciones peruanas El creador De la especie De la tradición Un hombre culto Que participa En la guerra En la guerra Con Chile Y se hace El bibliotecario Mendigo Hace un aporte Muy importante Y tenemos A Salaverri Hijo de otro Caudillo De un militar Y es el máximo Representante En la poesía Del Romanticismo Peruano En esa especie En esa escuela Acuérdate de mí Un poema Importantice Un acote Una cosita más Un pos Ricardo Palma Padre de Clemente Palma Clemente Palma Después lo vamos a ver Más adelante Pero Clemente Palma El escritor máximo De la literatura De terror peruano Lo recomiendo mucho Así que Por favor Quédense en casa Y nos vemos En la próxima clase Con su profesor